hola a todos aquí vierven hoy os traigo un unboxing y se trata de esto vaya mierda bueno no a ver como sabéis he tenido problemas últimamente con con el sonido en los gameplays así que lo que he hecho ha sido pillarme esto que están muy buen precio como podéis ver tiene para responder llamadas en skype y promete un sonido hd claro y como podéis ver es usb y bueno yo que al tener macintosh sólo puede entrar una la entrada de audio sólo puede usarla para una cosa a la vez no puedo usarla para el audio del altavoz y la del micrófono así que por eso tengo que buscar los usb las formas esto está muy buen precio están certificados por skype así que la calidad tiene que ser buena por cojones más le vale aquí podéis ver que es válido pc y más bueno es usb así que es lógico y bueno vamos a ver las características pues tiene 32 milímetros de diámetro eso es el auricular 20 hercios para la frecuencia del del auricular en también luego 100 hercios para el micrófono alta velocidad de 48 kilohercios que es bastante buena 24 bits alta fidelidad en estéreo no es dolby surround pero para lo que lo uso para los gameplays pues me vale me va de sobra y bueno esto dos metros de cable me parece demasiado quizás para lo que lo estamos usando y bueno vamos a proceder a abrirlo de precio está muy bien no voy a decir el precio que no es la teletienda pero bueno vamos a intentar abrirlo dejadme un segundo bueno un momentito al menos no viene termosellado como tienen otros lo cual se agradece porque no lo tenemos que romper perdón y aquí lo tenemos estos son los auriculares con su cableado y el cable es bastante grueso lo cual se agradece porque así dura más como podéis ver y bueno la diadema parece bastante cómoda este es de un pvc rígido pero no es muy duro es flexible no sé si me explico y el micro el micro viene compacto como podéis ver no es plesi bueno es flexible pero no viene en cable ni nada de eso viene una pieza entera lo cual es mucho mejor que si veis el que tengo el que tenía antes que existe pues es flexible pero se nota el cartón como quien dice y por eso me daba los problemas porque hacía interferencia el cable tendría alguna rotura por aquí dentro y por eso se producían los errores que se veían se veían en la grabación de los gameplays y bueno este va a ser a partir de ahora como podéis ver el diseño es bastante chulo tiene esto así alargado y espero que se veía bastante bien bueno esto como podéis ver si consigo sacarlo ahora tiene aquí el botón está para colgar o para descolgar el teléfono cuando nos haga una videollamada subir volumen bajar volumen y silenciar esto es bastante común pero bueno lo usaremos parece que está ya que está preparado le daremos su uso y bueno poco más like favoritos os ha gustado y hasta la próxima